Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Survivor México 2023, ¿Qué tribu gana los suministros hoy martes, 4 de julio? Una semana más ha comenzado al interior de las playas de República Dominicana. La cuarta temporada del Survivor México 2023 sigue su curso bien. En medio de las constantes polémicas que se han llevado a cabo en los últimos capítulos, luce necesario conocer que tribu será la ganadora de los suministros durante hoy martes, 4 de julio. Después de la dolorosa eliminación que los leones sufrieron el fin de semana pasado, tanto esta tribu como la de los toros se preparan para lo que será el juego de este 4 de julio en cuanto a suministros se refiere, mismos que se han vuelto de vital importancia para cada uno de los participantes que se mantienen con vida en el Survivor México 2023. Es así como esta pelea luce como una de las más reñidas por la evolución que los elegidos han tenido últimamente después de semanas de quiebre y de malos resultados. Un capítulo más del Survivor México 2023 finalmente ha llegado, por lo que es preciso que sepas el nombre de la tribu que, según spoilers, ganarían los suministros este día. ¿Quién gana los suministros este martes, 4 de julio? Cabe mencionar que los suministros ayudan a que los integrantes de las tribus se alimenten mejor dado que estos normalmente suelen ser aceites o algún acompañante de la comida que estos tienen en las playas de República Dominicana, motivo por el cual se han vuelto esenciales para los dos bandos en este reality show. Dicho lo anterior, los spoilers han revelado que la tribu que ganaría el primer suministro de este martes, 4 de julio sería la de los leones, mientras que los toros tomarían revancha haciéndose con el otro juego. Vale mencionar que los spoilers no cuentan con la verdad absoluta de lo que ocurre en el reality, por lo que se recomienda discreción ante esta información. Después de más de un mes de competición, poco a poco comienzan a visualizarse algunos participantes que podrían llegar a la gran final del Survivor México 2023. En el apartado de los leones es imposible dejar de mencionar a elementos como Gary, Naomi y Jimena Duggan, mientras que Aaron el capitán también ha demostrado de lo que está hecho últimamente, por lo que no se descarta su llegada al duelo decisivo. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.